¡Suscríbete al canal! Todo es dinero. Verás, como sabes, hay gente tonta. De cualquier modo, ella desaparece. Lo siguiente que sucede es que todos van a buscarla. Su vestido está rasgado. Se acerca lentamente. ¡Ey! ¿Qué te pasa? La acusan lentamente. Tengo el presentimiento de que nos observan. Oh, vamos. Es solo tu imaginación. No puede haber nadie aquí. Muchos hablan de asesinato. No creo que haya nadie aquí en el río. Preferiría irme. Un pase al infierno. Con las actuaciones de John Parsonson, Liv Vester, Tessa Marie Siegler y Marcel Van Heerden. Triste 1. Tessa Marie y Marcel Van Heerden. ¡Suscríbete al canal! No puede haber nadie aquí en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!